Después de haber abordado la teoría, vamos a reforzar lo aprendido con estos ejercicios de gramática. Tenemos tres secciones por resolver. En la primera sección tenemos complete with a question word. Completa con una palabra de pregunta. Vamos a utilizar únicamente estas palabras de pregunta que hemos aprendido. Vamos a recordar su significado en el español. How significaba cómo. También tenía otras variantes como por ejemplo cuando está acompañado de la palabra old. How old. Qué edad. Cuántos años. What significa que, pero también se utiliza con cual. When hace referencia a tiempo. Cuando. Where sería dónde. Y finalmente who. Para decir quién. ¿Quién es él? ¿Quién es este? ¿Quién es ella? ¿Quién? Únicamente con esas palabras vamos a completar estos espacios en blanco. Vamos con la número uno. Para poder completar las preguntas necesitamos analizar las respuestas. En este caso tenemos martes a las siete y media. Así que es una respuesta de tiempo. La pregunta tiene que ser algo referente a tiempo. Como por ejemplo, ¿cuándo es el concierto? Entonces usaríamos la palabra when. Unido apóstrofo ese. When's the concert? ¿Cuándo es el concierto? Tuesday at 7.30. El martes a las siete y media. Vamos con la siguiente pregunta. Chicago. Es la respuesta. Es un lugar. Entonces la pregunta tiene que ser algo referente al lugar. Por ejemplo, Where is it? ¿Dónde es? Estamos hablando del concierto. En Chicago. Siguiente pregunta. Tenemos aquí 404 Division Street. Estamos hablando de una dirección. Entonces la pregunta tendría que ser ¿Cuál es la dirección? Para eso usamos la palabra de pregunta What? What's the address? ¿Cuál es la dirección? 404 Division Street. Vamos con el número dos. Analizamos la respuesta. My friend Julia. Ok. Mi amiga Julia. Entonces aquí estaría preguntando ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Who is she? ¿Quién es ella? My friend Julia. Mi amiga Julia. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. O siguiente respuesta. Canada. Canadá es un lugar. Entonces la pregunta hace referencia al lugar. ¿De dónde es ella? Ok. Vamos a completar aquí. Where is she from? Canada. ¿De dónde es ella? Canada. Siguiente respuesta. It's jb1098.yahoo.com Bien. Es un correo electrónico. Entonces la pregunta tendría que ser ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál? What. Vamos a utilizar aquí. What's your email? ¿Cuál es tu dirección electrónica? It's jb1098.yahoo.com Recordemos que la arroba en inglés decimos at, at, at. Y el punto en inglés decimos d-o-t, dot. Por eso decimos at y a who dot com. Vamos con la siguiente. Mr. Brown is from London. Vamos a completar aquí. Who is your teacher? ¿Quién es tu profesor? Mr. Brown. He's from London. Señor Marrón. Él es de Londres. Siguiente respuesta. He's 25. Él tiene 25. Entonces es una pregunta de edad. ¿Qué edad tiene él? Utilizamos how old. How old is he? ¿Qué edad tiene él? He's 25. Él tiene 25. Muy bien. Hemos podido completar con éxito las preguntas a partir de las respuestas. Hemos hecho uso de todas las palabras de pregunta que hemos aprendido. Ahora tenemos otro reto. Ordenar las palabras para hacer preguntas en la sección B. Muy bien. Vamos a tener que ordenar estas palabras y formar una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el orden para hacer preguntas? Primero sería la palabra de pregunta. Buscamos. ¿Existe palabra de pregunta? Who. Luego viene el verbo. Buscamos un verbo. Is. Verbo to be. Y finalmente viene el sujeto. She. Vamos a escribir con un símbolo de interrogación al final. ¿Quién es ella? Who is she? Recordemos que aquí no podemos hacer una contracción porque la última palabra de la pregunta es un pronombre. Number two. What phone your number is. Primero busquemos la palabra de pregunta. What. Vamos a escribir what. Ahora busquemos un verbo. Por ejemplo, el verbo to be. Is. Ahora vamos a buscar el sujeto. Sería your phone number. Where. Y finalizamos con una pregunta. What is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Ok. Number three. Is. Where. Room four. Muy bien. Vamos a buscar primero la palabra de pregunta. Where. Ahora vamos a buscar un verbo. El verbo to be. Is. Y finalmente completamos con el sujeto. What is room four. ¿Dónde está la habitación cuatro? Ok. En la número cuatro también tenemos que buscar palabras de pregunta. Vamos a buscar. No encontramos palabras de pregunta. Entonces, si no encontramos una palabra de pregunta, lo siguiente que vamos a buscar es un verbo. En este caso el verbo to be. Y lo encontramos ahí. Colocamos en mayúscula la I. Luego de eso, vamos a colocar el sujeto. En este caso sería Toronto. Toronto. Y finalmente vamos a escribir el complemento. Cerramos con el símbolo de pregunta. Is Toronto in the U.S.? Toronto está en los Estados Unidos. Number five. Your English class is when. Muy bien. Identificamos primero la palabra de pregunta. When. Ahora buscamos el verbo. En este caso el verbo to be. Is. Lo tenemos aquí. Y finalmente hacemos el sujeto. When is your English class. Cuando es tu clase de inglés. Number five. Your number is phone. 555-9801. Vamos a convertir eso a pregunta de manera correcta. Buscamos palabra de pregunta. No tenemos palabra de pregunta. Buscamos lo siguiente. Entonces sería un verbo. En este caso el verbo to be. En este caso el verbo to be. Ahí lo tenemos. Es. Ahora vamos con el sujeto y el complemento. Es. Your phone number. 555-9801. Tu número de teléfono es 555-9801. Muy bien. Vamos con la número siete. Buscamos palabras de preguntas. Encontramos what. Luego. Luego. Vamos a buscar el verbo to be. Is. Y ahora vamos con el sujeto. Es. Email. Con símbolo de pregunta. ¿Cuál es su correo electrónico? Y ahora. Finalmente con la ocho. También. How old. Es una pregunta de edad. Verbo to be. Y finalmente. Sujeto. ¿Cómo dice Pedro? ¿Qué edad tiene Pedro? Debemos recalcar siempre que una pregunta o una oración siempre va a empezar con una mayúscula. No debemos acostumbrarnos a quitarle importancia a la escritura. Cuando escribimos una pregunta cuya letra inicial comienza con minúscula, estamos cometiendo un suicidio gramatical. Así que a tener en cuenta las mayúsculas y también los símbolos de pregunta. En el inglés solamente tenemos símbolos de cierre. Bien. Nuestras preguntas han comenzado en algunas con palabras de pregunta. Estas palabras de la lista. Y otras han comenzado con el verbo to be. Finalmente tenemos write questions to complete the dialogue. Escribe preguntas para completar el diálogo. Todo esto de acá es un diálogo. Así que vamos a escribir las preguntas correctas. También analizando las respuestas como lo hemos hecho en la sección A. Teníamos que completar las preguntas. Pero, para hacerlo de manera correcta, tuvimos que analizar cada respuesta. Lo mismo vamos a hacer aquí. Ojo, todo esto de acá es un solo diálogo. What's your name? Pedro Guzmán. Muy bien. Monterrey. Monterrey es un lugar. Vamos a escribir aquí. Where are you from? ¿De dónde eres, Monterrey? Recordemos que estamos en un diálogo. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Guzmán. ¿De dónde eres, Monterrey? Monterrey pregunta. Ahora, aquí va una pregunta. Pero vamos a analizar primero la respuesta. It's in Mexico. Está en México. Entonces, está preguntando. ¿Dónde está Monterrey? Está en México. Responde. Vamos a escribir con la palabra de pregunta correcta. ¿Dónde está Monterrey? ¿Dónde? Where? ¿Dónde está? Where is? Ahora viene Monterrey. ¿Dónde está Monterrey? Está en México. Gracias. Bien. Ahora vamos a otra pregunta. Pero analicemos primero la respuesta. ¿Qué tenemos aquí? Un correo electrónico. Entonces, está preguntando. ¿Cuál es tu correo electrónico? Vamos a escribir aquí. What's your email? Ok. Siguiente pregunta. Analicemos primero la respuesta. Tenemos por aquí un número de teléfono. Vamos a preguntar. ¿Cuál es tu número de teléfono? Escribimos aquí. What's your phone number? Vamos a mover por aquí para que se pueda ver mejor. Finalizamos con un símbolo de pregunta. Y finalmente tenemos I'm 19. Tengo 19 años. Muy bien. Entonces, esta debe ser una pregunta de edad. How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? I'm 19. Tengo 19 años. De esa manera, pudimos completar satisfactoriamente este reto de preguntas. Continuando con el último reto, como se explicó en la última sesión, tenemos que ordenar las palabras que se encuentran entre paréntesis y colocarlas encima, en la línea. Por ejemplo, aquí tenemos I'm 19. You, where are you? Where are you? Ordenamos y formamos una pregunta. Where are you? Si nos fijamos en la pregunta número uno, tenemos las mismas palabras en esta otra pregunta. Así que vamos a escribir, where are you? Traducimos. Hey Jeff, ¿dónde estás? Estoy en el restaurante de Bob. ¿Dónde estás tú? Estoy en el restaurante de Tom. Oh, lo siento. Vamos a formular esta pregunta de aquí abajo. Y según lo que hemos estado aprendiendo, primero va, palabra de pregunta, what's, luego el verbo, que ya está incluido, y finalmente el sujeto. En este caso sería la dirección. Y vamos a añadir el símbolo de pregunta al final. What's the address? Oh, lo siento. ¿Cuál es la dirección? It's 52 Main Street. Ok. See you soon. En la número dos, tenemos un diálogo entre un hombre y una mujer. Es una librería de publicaciones llamada Hudson. Ok, aquí tenemos your first what's name. Bien, ordenamos la pregunta, quedaría de la siguiente manera. ¿Cuál es tu primer nombre? What's your first name? ¿Cuál es tu primer nombre? Henry. Ok. Last what's name your? Bien, aquí está preguntando, ¿cuál es tu segundo nombre? ¿No? Tu apellido. What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Chultz. Muy bien, aquí la mujer hace una pregunta. Spell you, how are you? Sería, ¿cómo se deletrea eso? How do you spell it? ¿Cómo se deletrea eso? Y empieza a deletrea. Es C-H-U-L-T-Z. Oh, sí. Y ahora hace otra pregunta. You old or how? Bien, esta es una pregunta de edad. ¿Cuántos años tienes o qué edad tienes? I'm 18. Tengo 18 años. Ok, that's fine. Muy bien. Vamos con la número 3. Tenemos aquí un diálogo mediante una llamada. La mujer número 1 formula una pregunta. Your address what's? Muy bien, vamos a completar aquí. Vamos a ordenar. What's your address? ¿Cuál es tu dirección? It's 72 Center Street, Newton, New York. Ahora, nuevamente hace otra pregunta. Zick Watts Code Your. ¿Cuál es tu código? Sí. Vamos a escribir. What's your zip code? It's one, two, three, five, six. Thank you. Gracias. Ahora hace otra pregunta. Home, what's phone your number? Está preguntando el número de teléfono de su casa. Vamos a escribir la pregunta. What's your home phone number? Y cerramos la pregunta. ¿Cuál es el número de teléfono de casa? It's five, one, seven, five, 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 four, three, six, eight. Muy bien, ahora la mujer número uno hace otra pregunta. Bien. Zick Watts Code Your number what's? ¿Cuál es tu número de celular? Completamos. Pregunta. What's your cell number? Cerramos la pregunta. ¿Cuál es tu número de celular? I don't have a cell phone. No tengo un celular. Muy bien. De esa manera completamos el reto final que sería pues ordenar las palabras para formar preguntas. Como vimos, todas las preguntas, en su mayoría, comenzaron con la palabra de pregunta what's. De esta manera ya estamos capacitados para poder formular preguntas tanto con el verbo to be y también con palabras de pregunta. Recordemos una vez más el orden, palabra de pregunta, luego viene el verbo, luego viene el sujeto y finalmente el complemento.